Vamos a pelear. Pero no tengo armas. Entonces usa estas armas de Maincra XD. Ok, entonces, muere. Muere perra. Oh no, me disparan, ayuda. Eso fue por no invitarme a tu fiesta de especial 200 suscriptores 2.B. Muy bien, ¿quieres jugar duro? ¡Jugaremos duro! Bueno, creo que ya sufriste suficiente, a no ser que alguien más se quiera vengar de ti porque le hiciste algo malo o algo por el estilo. Bueno, qué bueno que Lautaro se detuvo, y ahora creo que no hay nadie más que quiera vengarse de mí, pero si tú te quieres vengar de mí o quieres vengar a tu amigo o a alguien más, deja en la caja de comentarios y haré un video humillándome a mí mismo XD más 2.B.